el director del Centro de Integración Juvenil. Gracias, buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ya mucho que decir no hay, quiero invitarlos precisamente para que puedan ver los videos, muchos de los cuales son los ganadores estatales, precisamente. Tuvimos una participación relativamente nutrida en cuanto a la participación en memes, sobre todo. Lo tuvo también en la parte de videos cortos y, por supuesto, de gifs. Ahí tenemos un poquito más débil esta parte de la participación. Pero una situación muy importante notar en esta actualidad en la que vivimos y es el hecho de que necesitamos hacer cosas diferentes en materia de prevención del consumo de drogas. Y una de las situaciones actuales, una de las situaciones diferentes, con la intención, sobre todo, de llevar a estos muchachos de entre 3 y 17 años de edad la información preventiva a través de memes, a través de gifs, a través de videos cortos. No quiero decir con esto que la parte preventiva como tal deje de lado todo lo que se hace en el contexto académico a través de pláticas, a través de talleres, lo seguiremos haciendo. Pero estamos buscando nuevas alternativas con las cuales podamos llevar a los muchachos esta información preventiva. La comunicación actualmente ha cambiado mucho y creemos de manera muy, muy importante que a través de estos medios podemos llevar también la información preventiva. Las redes sociales no están exentas, no son solamente para divertirnos, no son solamente para esparcir bromas, chistes. Yo creo que tenemos que utilizarlo también en este concepto como tal de promoción de la salud. Y en lo que respecta a la prevención del consumo de drogas, es donde tenemos que insistir mucho en el aspecto preventivo. Tenemos una demanda de tratamiento muy amplia. Nosotros en el Centro de Integración Juvenil estamos atendiendo actualmente a cerca de 80 pacientes de no ingreso por mes. Y es por eso que tenemos que diversificar la oferta en materia de prevención. Y es por eso que Centros de Integración Juvenil a nivel nacional, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, se den a la tarea precisamente elaborar este concurso a nivel nacional. El día de hoy estamos premiando a nivel estatal en Chihuahua la participación de su mayoría de personas de aquí, de Chihuahua capital. Alguna otra participación de Ciudad Juárez en menor medida. Pero yo creo que la invitación más importante es que los chavos, que los muchachos, que la juventud, vean precisamente, se vean como promotores del cambio y a través de las redes sociales podemos hacer mucho. Podemos contribuir en esta parte de la promoción de la salud a través de un meme, a través de un gift, a través de un video corto. Yo no quiero quitarles más el tiempo. Quiero agradecer, obviamente, a la licenciada Nancy Frías, al doctor Terrazas, al licenciado Marco Bonilla, a la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, el apoyo, precisamente, por el hecho que estamos aquí y que el próximo año seguramente vamos a estar nuevamente invitándolos en este concurso y que podamos tener una participación más nutrida, más específica, pero que no se nos olvide que el fin último es incrementar esta parte de las actividades de tratamiento. Yo, si me permite...